Como vinieron se fueron. El IBEX ha perdido este jueves la cifra psicológica de los 10.000 puntos y ha cedido un 1,51%. Se trata del mayor descenso de la jornada. Las caídas se deben sobre todo a Telefónica. La Teleco ha presentado esta mañana sus resultados. Ha declarado un beneficio neto un 65% menor al del año pasado, cuando el consenso esperaba que tan solo fuera un 30% menor. Su presidente, Payete, ha declarado que no va a llevar a cabo ninguna medida para impulsar su acción. Una acción que la ha castigado esta mañana con una caída cercana al 4%. La que tampoco ha tenido una buena sesión ha sido Repsol. La petrolera también ha presentado sus resultados esta mañana y ha declarado pérdidas cercanas a los 4.000 millones de euros. Esto se debe a que está intentando convertirse en una compañía cero emisiones. Las caídas de Repsol y Telefónica han lastrado al selectivo y tan solo dos títulos han cerrado en verde. Se trata de CIE y ACS. Al otro lado del Atlántico, lejos quedan los máximos históricos que marcó ayer Wall Street y al cierre del mercado europeo está cayendo cerca de un 1%. Y es que la FED ha alertado de que el endeudamiento empresarial está lastrando al país. Además, en otros mercados, el barrio de Brent cotiza con subidas cercanas al 0,5%, pero todavía no alcanza los 60 dólares. Mientras que el euro está cayendo ligeramente y se cambia a 1 dólar con 7 centavos. Está en mínimos que no se veían desde hace 3 años. Pueden seguir informados en bolsamanía.com Un Kaydol Un Kaydol Un Kaydol Un Kaydol Un Kaydol Gracias.